6 estados concentran el 50% de los homicidios dolosos Son 6 estas Otra vez Guanajuato, atacaron Centro de Alcohólicos Anónimos Y así despidieron a los policías emboscados en el Estado de México ¡Presente! Bienvenidos al caporal del 22 de marzo, ¡comenzamos! Este fin de semana se viralizó el video de un conductor que asegura que fue asaltado por tres jóvenes A los cuales posteriormente atropelló Estás viendo en pantalla justo en la parte de abajo van caminando los tres jóvenes Cruzan la vialidad Y en eso viene el conductor Y los embiste He decidido pausar el video a momentos antes de que los jóvenes sean arrollados Bueno, este hecho representa o abre un debate interesante Ante la impotencia o el hecho de que las autoridades se quedan cortos en este tipo de acontecimientos ¿Se vale hacer justicia por propia mano? ¿O estamos en un caso en donde hay tres ladrones sueltos pero un homicida más? Bueno, existe un segundo video en donde el conductor es entrevistado Por una persona que se acercó al lugar Y esto, esto es lo que explicó el conductor ¿Se quisieron robar o qué, güey? Me asaltaron ¿Se asaltaron ahí, güey? Sí, yo traí mi celular No se lo quiero sacar, pero lo creo No, no No, ya se está bien, los quisieron robar Los robaron, el vato llegó y los arremangó Son ratos Son ratos Ahí está un güey abajo Andaban asaltando, andaban asaltando En la conferencia matutina de hoy de este lunes 22 de marzo El presidente de la república ofreció un informe de los estados más violentos del país En donde reconoció que más del 50% de los homicidios dolosos se concentran en los estados de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua Hay un dato curioso en este reporte que llama bastante la atención Fui informado que Zacatecas salió de la lista de las seis entidades con más homicidios dolosos Seis entidades que concentran más de la mitad de los homicidios que se cometen en todo el país Zacatecas sale de la lista al mismo tiempo que en el último reporte del INEGI En la encuesta que hizo sobre percepción de seguridad pública urbana Atención, es sobre la percepción, no sobre los casos de inseguridad Sino la manera en cómo percibimos los ciudadanos la seguridad o la inseguridad en donde vivimos En esta encuesta de percepción el INEGI coloca el municipio de Fresnillo en Zacatecas Como el que los ciudadanos se consideran más inseguros El 95% de los encuestados consideró que no es seguro, no se siente seguro viviendo en ese municipio El alcalde de ese municipio es Saúl Monreal Ávila, hermano del senador Ricardo Monreal Y el gobernador es Alejandro Tello Sobre la lista de los seis estados más violentos El presidente dijo que en estas entidades en específico habrá más presencia de la Guardia Nacional No se ha podido en algunos estados disminuir la incidencia electiva En el informe se demuestra que en el caso de homicidios son seis estados Los que concentran más del 50% de homicidios Y tenemos estados en donde no hemos avanzado lo suficiente Aún cuando tenemos presencia de la Guardia Nacional Y estamos atendiendo la demanda de la población de seguridad El municipio de Apaseo el Grande ubicado en el estado de Guanajuato Ha dado de qué hablar en las últimas horas Un municipio ubicado en una de las seis entidades con más homicidios dolosos en el país Pero es importante recordar ciertos acontecimientos relevantes en ese municipio en específico Ocurridos hace apenas algunas semanas El 8 de enero El 8 de enero La alcaldesa de Apaseo el Alto Carmen Ortiz Subió un video a Facebook para pedir ayuda al gobernador Para encontrar a dos servidores públicos Que en esa ocasión se encontraban privados de la libertad A la distancia ahora ya sabemos que lamentablemente fueron asesinados Recordemos parte del mensaje que la alcaldesa le envió al gobernador Distinguido gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo Por este conducto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente Funcionarios de la administración municipal que me honro en encabezar Han sido asesinados de manera artera Sin que las autoridades correspondientes hayan avanzado en el esclarecimiento de dichos homicidios Al día de hoy han sido asesinados 9 servidores públicos de nuestra administración Además, quiero recordarles que lamentablemente desde el pasado 22 de diciembre Dos compañeros se encuentran desaparecidos Daniel Medina Mendoza, director de DIF municipal Y Ulises Martínez Collazo, prestador de servicio social y asistente del director Este video fue de enero La semana pasada, el domingo 14 de marzo En una exhibición de autos modificados Llegó un grupo de personas armadas Abrió fuego a los asistentes Con un balance de dos personas muertas Ayer, domingo, domingo 21 de marzo En un lugar de reunión de alcohólicos anónimos Llegaron personas armadas Y abrieron fuego en contra de los asistentes En el lugar murieron cuatro personas Más tarde, a las 4 de la madrugada Ya de hoy, lunes 22 de marzo Fueron encontrados dos cuerpos En bolsas de plástico Bajo puentes vehiculares Bajo puentes vehiculares De la carretera Celaya-Querétaro Dos puentes A no más de 10 kilómetros De distancia entre sí Esto es lo que ha estado sucediendo Justo en los últimos días Incluso en las últimas semanas En este municipio de Guanajuato Lo cual pues Se encuentra en una entidad Que está entre los seis más violentos del país Estás viendo en pantalla justo Imágenes del exterior del lugar De el punto de alcohólicos anónimos En donde ayer Fueron allí asesinadas Cuatro personas Y en el segundo acontecimiento En la madrugada de hoy El sitio en donde fueron Dejados Los cuerpos bajo puentes Hoy fue realizado un homenaje A los 13 policías Emboscados en Coatepec, Harinas Estado de México El pasado 18 de marzo Fue que registramos justo Este acontecimiento Te platiqué de este lamentable hecho Y sin embargo En este homenaje Se vivieron dos ambientes En la entidad gobernada Por Alfredo del Mazo Un homenaje que hizo el gobernador En el patio mariano De Palacio de Gobierno Esto en Toluca Estado de México Pero pues en donde El gobernador Mexiquense Hizo esta ceremonia Para los agentes De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y la Fiscalía General Del Estado de México Emboscados Al homenaje Asistieron familiares De las víctimas Asistieron compañeros De trabajo Como parte justo De este homenaje Hubo pase de lista Toque de silencio Y salvas de honor El gobernador Le entregó A los familiares De los agentes Abatidos Apoyos económicos Y becas Para los hijos Sin embargo Esto Este era el ambiente Adentro En el lugar del homenaje Afuera Familiares De los agentes De los agentes Emboscados Hicieron denuncias Protestas Por la precariedad De las condiciones De trabajo Que acusaron Están O tienen Los elementos En el Estado de México Que queremos justicia Para mi hermano Y sus compañeros No queremos que esto Vuelva a pasar Mi hermano No va a regresar Pero por lo menos Que el señor gobernador Y el fiscal Tengan atención En la gente Que mejoren sus condiciones Los mandan Sin que les paguen gasolina Ellos tienen que comprar Sus propias Este balas Ellos tienen que pagar Sus casetas Los mandan de comisión Y a veces Hasta en casas de campaña Se tienen que quedar a dormir Esas no son condiciones Sin embargo Sin embargo Lo más emotivo Estuvo al momento De la despedida Al momento Del sepulcro De los agentes Esto Ha sido dado A conocer También Mediante un video Que te voy a compartir A continuación Un video Difundido por Antonio Nieto Un periodista De investigación Especializado En temas De seguridad Pública Con quien Por cierto Estuve En el último podcast De Off the record Con el caporal Ya conoce los podcasts Ve al canal de youtube El caporal podcast Así como las plataformas De spotify Google podcast En más de 6 plataformas De audio Nos encontramos Una entrevista con él Te comparto Te comparto El video De la despedida Justo de estos agentes No olvides Como siempre Reventar el botón Y suscribirte Veamos Y nos vemos Nos vemos al rato Con más información Compañero Hugo Roberto Flores Lasconcelos Comandante Juan Carlos Villalobo Bolaños Presente Comandante Juan Carlos Villalobo Bolaños Presente Comandante Juan Carlos Villalobo Bolaños Presente Juan Carlos Villalobo Juan Carlos Villalobo